con autoridades de salud, pues para ver qué medidas preventivas podemos hacer como ciudadanos para tratar de contener este grave problema de salud mental que deriven suicidios. Y hemos estado trabajando y agradezco desde luego todas las facilidades que siempre nos ha dado el doctor Sergio González, secretario de Salud. Y a raíz de esto presentamos una propuesta en el Consejo, en la Mesa de Seguridad, en que estuvo presente el gobernador y desde luego avalaron que iniciamos de una campaña. Es un problema que está sobre diagnosticado. Es el momento en que debemos tomar decisiones de prevención. Hemos acudido nosotros cuando menos a 10 reuniones y escuchamos prácticamente lo mismo, las estadísticas, los temas que ya conocemos, pero que no hemos visto una acción concreta de prevención a nivel social, masivo. Socializar el tema, que estemos conscientes los ciudadanos del grave problema y qué podemos hacer para apoyar a algún familiar, a un amigo, en fin, a algún compañero de trabajo que detectemos que tenga un problema de depresión. Y justamente a raíz de esto, desde luego en la colaboración del sector salud y también reconocemos el apoyo del Instituto de Salud Mental, porque parte del material ellos también nos lo proporcionaron. La doctora Soledad Ruiz Canán, que hemos tenido también muchas pláticas con ella. Pero lo más importante es iniciar este programa que hoy inicia, que se denomina Cuenta Conmigo, porque a veces el que se encuentra en este problema lo que requiere es que alguien le ayude, que alguien le escuche. Y para esto ya los especialistas en el tema habrán de tratarlos. Aquí lo que se trata es difundir qué podemos hacer como ciudadanos, a dónde podemos dirigirnos y que nos atiendan verdaderamente. Darles seguimiento a cada petición de apoyo que se pueda dar. En esta publicidad o más bien esos spots de concientización, quiero también agradecer la ayuda que nos van a dar medios de comunicación, los directores, los dueños, hemos platicado. Es un problema de todos. Desde luego vamos a estar en redes sociales. Y vienen dos teléfonos, el 911 que todos conocemos, pero viene un teléfono donde nos decía el doctor González Romero que va a ser una persona especializada en atender estos problemas de las nueve de la mañana a las nueve de la noche, para no perder tiempo. Alguien que abra ese teléfono lo va a atender un especialista. No se va a canalizar a otra institución. Reconocemos que hay muchas instituciones que están trabajando sobre el tema. De nosotros como ciudadanos queremos ya adelantar y desde luego escuchar opiniones. Para arrancar este programa Cuenta Conmigo, y también agradezco a la Fiscalía del Estado que nos ha proporcionado estadísticas puntuales que ya se van a conocer en dónde suceden más este tipo de problemas en el Estado. Es una concientización que vamos a hacer, pero es a nivel estatal, no nomás es Durango. Y bueno, pues los vamos a poner a su consideración. Hoy vamos a empezar ya, obviamente insisto, con el apoyo de medios de comunicación.